Decenas de estudiantes de ocho escuelas superiores de las regiones de Aguadilla y Moca participaron en el día de hoy de la primera Copa Representante, evento organizado por Wilson Román, representante del Distrito 17. El evento que busca fomentar el deporte y la sana convivencia a los jóvenes atletas contará con dos días de competencia en eliminación sencilla, el primer día en la cancha de la Escuela Benito Cerezo y el segundo mañana en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca. Hoy es la regular season, ya mañana estamos en Benito Cerezo, mañana estamos participando en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo, las eliminatorias que son las semifinales y las finales, que van a ser cuatro juegos hoy y cuatro juegos mañana. Es una de las iniciativas de nosotros que vamos a estar realizando todo el año. Ya para el mes de septiembre estaremos realizando también la primera Copa Representante en Bolígol. Las escuelas que estarán participando entre hoy y mañana son la Benito Cerezo, Frobo, Juan Suárez, First Bilingüe, Catalina Morales, la vocacional de Aguadilla y el Colegio San Carlos. Los muchachos se sienten contentos, comparten, los maestros de educación física, tenemos los árbitros y cada cancha local también tenemos el propósito de que las clases graduandas puedan vender su jugo, su gatorade, para que puedan recaudar fondos para su graduación. Y es algo que estamos bien comprometidos y bien envueltos en este proceso. Por último, Román destacó la importancia de promover el deporte en los jóvenes de esta edad que están a punto de entrar en su etapa universitaria. Nosotros queremos exhortar a los jóvenes que se envuelvan en el deporte, ya que esto les ayuda para lo que es el desarrollo de cada cual y que compartan en unión y armonía. Que una vez vayan creciendo, que ya salgan de escuela superior, que a su vez puedan participar en distintos tipos de becas en las universidades de la universidad. Gracias por ver... ... ... Gracias.